hoy vamos a hablar sobre marcha este proyecto no es nuevo en el ecosistema cripto amigo pero se rumorea hace un tiempo de que este proyecto podría lanzar un token y posteriormente un eldro en cualquier momento yo realmente utilizo el proyecto de manera constante me gusta hacer transacciones con el proyecto de marcha para si se presenta esa oportunidad de que lancen un token y den un eldro yo poder calificar en el vídeo de hoy le voy a mostrar cómo ustedes pueden utilizar marcha de una manera totalmente sencilla para que en caso de que lancen un token ustedes puedan calificar y así llevarse un posible eldro que vaya a lanzar el proyecto marcha pertenece a un proyecto que es pionero dentro del ecosistema cripto llamado 0x protocol seguramente muchos aquí ya conocen este proyecto porque realmente está un proyecto que lleva ya rodando mucho tiempo dentro del ecosistema cripto incluso perteneció al top 100 de las criptomonedas más grandes por capitalización de mercado y hoy en día está en el puesto 624 el proyecto de 0x es un proyecto que tiene mucho capital detrás como pueden ver aquí en el 2022 ellos recaudaron más de 70 millones de dólares en la serie b de su ronda de financiación así que es un proyecto que realmente tiene mucho capital detrás y también tienen asociaciones con proyectos interesantes como coinbase discord facebook rbnb y demás proyectos como les digo marcha todavía no no ha confirmado de que va a lanzar un token pero tampoco descarta la idea de lanzarlo y es como yo lo dicen aquí en su white paper donde dicen todavía no lo tienen o sea el parecer ellos están pensando lanzar un token en cualquier momento y esto también me hace mucho sentido porque últimamente hemos estado viendo como el proyecto ha estado trabajando mucho agregando nuevas cosas dentro de su plataforma haciendo nuevas actualizaciones y también motivando a los usuarios para que consigan distintos tipos de roles dentro de su disco y dentro de sus redes sociales como nosotros utilizamos marcha antes de entrar en materia marcha te ayuda a que cuando tú quieras cambiar una moneda por otra buscarte el mejor precio básicamente es lo que hace marcha ellos trabajan con un sinnúmero de plataformas o con más bien con la liquidez de un sinnúmero de protocolos y lo que hacen es que tú cuando vayas a hacer esa transacción obtengas el mejor precio posible a la hora de hacer ese intercambio amigos lo primero que tenemos que hacer para utilizar marcha es conectar obviamente con nuestra billetera de metamask luego de eso le vamos a dar clic donde dice start trading o también podemos buscar una moneda que nosotros queramos intercambiar aquí podemos buscarla por el nombre por el contrato etc etc en este caso yo le voy a dar clic donde dice start trading y aquí básicamente lo que hago es que elijo la moneda y elijo la red en este caso yo voy a intercambiar unos tokens que tengo en bnb así que elijo la red de bnb y voy a intercambiar el token bnb voy a elegir bnb aquí y lo voy a intercambiar por usdp voy a intercambiar aproximadamente unos 30 dólares en bnb que son 0.45 más o menos y me buscan el mejor precio como pueden ver aquí en el en pancake swap me dice que es que está el mejor precio me van a cobrar 0.08 de fee y una vez que ya tenga cuadrado todo simplemente le doy en dice review order le doy en dice place order y aquí simplemente le tengo que dar a confirmar como pueden ver ya la transacción se completó dice transacción completada quiero le doy donde dice mirar los detalles y me manda directamente a la transacción en la cadena y aquí le puedo dar si quiero a donde dice nuevo trace y que si quiero hacer otra transacción entonces amigos básicamente eso es lo único que tienen que hacer para utilizar más ya por ahora les recomiendo que cuando vayan a hacer cualquier tipo de intercambio sencillo 50 100 dólares utilicen marcha y así crea un volumen es simplemente lo utilizan de vez en cuando y van creando transacciones y volumen dentro de marcha para que en caso de que el proyecto lance un toque y de un eldro nosotros puede calificar cosa que les recomiendo es que se unan al disco de marcha y reclamen los roles que hay aquí ustedes pueden hablar de vez en cuando entrar a este canal que se llama como ni un night y aquí de vez en cuando escribir para que llevan que ustedes son más o menos activo dentro del proyecto entonces amigos eso era todo por hoy espero que este vídeo le haya gustado recuerden que si no están suscritos al canal suscribirse darle like a este vídeo y dejarme un comentario al final de este diciendo más que le pareció únanse al grupo de telegram porque por ahí mando todas las actualizaciones sobre todos los proyectos que hablamos aquí en el canal sin más que decir se despide haris mora hablamos en la próxima chao